Minecraft, pero juego con la semilla de raptor El objetivo, como siempre, es encontrar una aldea ¡Ojo! Vale, hemos aparecido en una zona un poco extraña No tiene mucha pinta de ver aquí nada, la verdad Vale, creo que voy a caminar un poquito por aquí A ver si encontramos algo ¡Ojo! Tenemos aquí una grieta Por ahí veo jungla ¿En serio? Llevo tres horas caminando y no hay nada Pues... lo siento mucho, raptor Pero tu semilla, la verdad, es que no me ha gustado Porque no hay nada ¡Suscríbete!